Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es un video especial para el signo de Acuario sobre el tema de los ex. Vamos a analizar si tu ex tiene, qué es lo que siente por ti, si tiene alguien más, qué tipo de vida está llevando, si hay probabilidades de regreso, posibilidad de regresar contigo en Acuario. Y vamos a ver qué intenciones tendría si es que quiere regresar contigo. Son cuestiones que en este momento quizás te ayudarían a tomar una mejor decisión con respecto a si quieres regresar con tu ex o si estás esperando que regrese para que veas si realmente te conviene regresar con esta persona o no. Esta lectura aplica para la primera quincena del mes de abril, que sería del primero hasta el 15 de abril del 2020. Recuerda también que esta es una lectura general porque puede no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Ok, ahora sí, Acuario, vamos al tema. Ok. Cuatro, cinco. Acuario, ¿tu ex quiere regresar? No. Aquí, te lo están diciendo. No, porque yo siento que esta persona te traicionó. Vamos a dar un poquito las cartas para acá. Hubo una cuestión deshonesta de su parte. Hubo un engaño, hubo una mentira, hubo un bloqueo en la comunicación. Aquí lo estamos viendo. Hubo terceras personas involucradas en esta separación. Y aquí veo una separación, pudo haber sido legal o una cuestión de injusticia, un engaño. Aquí, como te dije, veo terceras personas y están saliendo pequeños secretos o cosas que no habías visto de tu relación pasada. Y veo que esta persona se está comunicando con alguien más. y no sabe por cuál de las dos personas elegir. ¿Por qué? Porque por un lado, pudiera tener... Aquí veo incluso parejas que pueden ser... Tu sexo, que pueden ser bisexuales, porque me sale tanto hombre como mujer, en los dos, en cada extremo. Y una de estas noticias que pudieron haber terminado tu relación es porque descubriste una infidelidad con el mismo sexo. O si tú eres una persona homosexual, pudiste también haber descubierto que esta persona te mentía y que le gustaban ambos géneros, por ejemplo. Eso fue una cuestión de un engaño, de una mentira. Aquí hubo una mentira, una traición, una traición, incluso legal. Esta persona, y no creo que te busque porque el camino está bloqueado, ¿ok? Hay una tercera persona involucrada con tu ex. Pero tu ex no sabe lo que quiere todavía. Está confundido, está confundida, está como buscando. Aquí este personaje me recuerda mucho a cuando están jugando a los dardos, que tienen una pequeña punta que se encaja en una diana, creo que así se le dice, en un círculo, con círculos blanco y negro, blanco y negro. Y el que le dé en el centro es el que gana más puntos. Aquí yo veo a este personaje jugando. Es decir, primero que no estaba jugando contigo. Y segundo, está jugando con alguien más a ver a quién le da. Estaba viendo con cuál persona, porque aquí veo puramente un interés. Porque si está la justicia, está la parte del pensamiento, está la parte del dinero. Un interés puramente material. A ver quién le ayudaba a crecer más. A ver quién le daba más dinero. A ver quién le daba más propiedades, más terrenos, una oportunidad de trabajo. Qué sé yo. Esta persona está buscando en este momento, si es que no la he encontrado ya. Y está jugando a los dardos a ver dónde cae su juguetito. Y quién de los dos o más posibilidades que tiene, quiere comprometerse con una relación. Yo siento que esta persona no sabe lo que quiere, porque pudieran haber tenido una buena relación tú y él, o tú y él ya, el signo de acuario. Pero no se dio la comunicación. Aquí hubo un bloqueo. Y hubo un bloqueo quizás porque una tercer persona le recomendó, o te recomendó a ti, que hicieran ciertas cuestiones de pareja y algo salió mal. Aquí hay un, primero que nada, esta sota de espadas, perdón, me indica que no había amor. Que había una personalidad fría. Que sí, mucho de comunicación, pero también eso falló. Así que, si no había comunicación, recuerda, aquí está la justicia, es una balanza. Para que haya crecimiento, tenían que haber tenido esta balanza, vaya, en balance. Si se dedicaban a hablar y hablar y hablar, llegó un punto en el que la relación era muy monótona. Y esto le daba más peso y esa estabilidad se caía, porque había mucha monotonía. Porque solamente estaban hablando y hablando y hablando y no hacían nada. Independientemente si tuvieran cosas positivas o si tuvieran buenos planes, solamente hablaban y no quedaba nada en acción. O sea, no hacían nada para corregir sus problemas, para sanar o para cortar o para seguir adelante con algún proyecto. No algún proyecto de pareja, de vida. Y hablaban y hablaban y hablaban y no salían de este círculo. Y de nuevo, esta espada me recuerda a un reloj. Pasaba el tiempo y no solucionaban nada, porque estaban y hablaban y hablaban y siempre era lo mismo. Estaban en una rutina, cayeron en una rutina. Y por lo tanto, se volvió monótona la relación y uno de los dos cortó. Ok, esa es una. La otra es que si la parte económica o la parte material tampoco estaba en balance. Esta persona empezaba a pensar, realmente me conviene estar ahí, porque como te digo, no había amor. No hay una carta que me diga, aquí hay amor. Pudo haber habido balance, pero si te fijas, hay dos personas en sentidos opuestos. Y una justicia en medio. O sea, que aunque haya habido balance, tarde o temprano, ustedes dos se van a terminar. Por eso es que veo factible que ustedes dos se hayan divorciado. O hayan roto el contrato de relación que tenían. Que pudo haber sido por alguien más, una tercera persona. Aquí lo tenemos. Por una traición de tu ex. Porque tú hayas descubierto algo. Algo que quizás me está diciendo aquí. Quizás esta persona era casada y no lo sabías. Quizás esta persona tenía un compromiso y no lo sabías. Quizás esta persona tenía un problema legal y no lo sabías. Y te metió en problemas a ti. En problemas de dinero. Quizás nada más se aprovechó de tu dinero. Y cuando solucionaste el problema, esa persona se fue. Cortó la relación y se fue. ¿Ok? ¿Hay problemas de que regrese? No. Porque aquí está dando la espalda. ¿Ok? Quien está trabajando aquí eres tú. Acuario. Acuario. Para poder seguir adelante. Para poder triunfar con alguien más. Aquí hay oportunidades de crecimiento. Aquí viene alguien nuevo a tu vida. Una persona que puede ser Géminis, Libra, Acuario. Tauro, Virgo o Capricornio. Una persona que sí te está esperando. Y una persona que pudiera no estarte esperando. Pero que se puede sorprender. Cuando tú llegues a su vida. O sea. Hay alguien para ti. Y tú eres para alguien en el sentido de que se pueden conocer. Y pueden tener muy buena relación. Una relación balanceada. ¿Ok? Así que si estás preguntando si tu ex va a regresar. Yo siento que no. Yo siento que tu ex solamente le interesa el dinero. Le interesa lo material. Le interesa. No quiere saber nada de amor en este momento. Es una persona fría. Es una persona solitaria incluso. Y es una persona incluso también. Que puede llegar a lastimar con la boca. Con las palabras. Por eso te veo aquí protegiéndote. Y tú no quieres saber nada de esta persona. Muchas personas de Acuario. No quieren saber nada de su ex. Que sí. Pudiera venir. A insultar. Eso sí. ¿Ok? Ten mucho cuidado con esto. Aquí hay una cuestión de venir a insultar. Ten mucho cuidado. Si esta persona. E intenta demandarte. Porque aquí puede haber una cuestión con la justicia. Donde se van a pelear. Ya sea los hijos. Ya sea las propiedades. Aquí hay alguien con la justicia detrás. Y detrás de esta justicia. Hay cuestiones de dinero. Y propiedades. Y terrenos. Y casas. Y todo. ¿Ok? Ten mucho cuidado. Si esta persona. No te ha dicho nada todavía. O si tenían cosas. A nombre de los dos. O tenían un matrimonio. Esta persona. Dentro de poco. Pudiera empezar. Un pleito legal. Por cuestiones. Como ya te dije. De dinero. De terrenos. De casas. O de cosas. Ok. Entonces ten cuidado. Aquí. Te toca defenderte. ¿Cómo te vas a defender? Busca un abogado. Busca asesoría. Para poder. Defenderte. De lo que esta persona viene a decirte. No caigas en amenazas. Si te amenaza. Guarda pruebas. ¿Ok? Guarda pruebas. Y. Después acude a la justicia. Con estas pruebas. Para. Y. Quizás interponer. Una demanda. O una cuestión. De una investigación. Aquí veo. Y. Que tu ex. Y. No sabe todavía. Cómo. Cómo hacerle. ¿No? Está como asesorándote. Asesorándose. O incluso. Está dándole espalda a la justicia. Porque. Quizás no le interesa nada de tu vida. O sea. Ya. Se acabó el ciclo. Pero igual. Pero igual. Y. Ten cuidado. ¿Ok? Acuario. Porque. Y. Esta persona. Pudiera llegar. No. Sería amenazante. Pero quizás un poco intimidante. Con. Las palabras. Nada más. Por algún mensaje. Te puede llegar a escribir. Si es que no lo ha hecho. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Y. Lo que te recomiendo. Es cierre el ciclo ya. ¿Ok? Aquí hay una separación. Aquí hay una justicia. Cierre el ciclo. Primero con tu pasado. Para que cosas nuevas lleguen. Y sobre todo. Eh. Cuídate. Protégete. Y. Pon a la justicia de tu lado. ¿Ok? En dado caso de que. Eh. Llegue a amenazarte. O llegue a decirte alguna cuestión. Que no esté bien. ¿Ok? Hasta aquí. El video espero que te haya gustado. Si te ha gustado. Déjalo. Comparte. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones. Y hasta luego.